La chica de cuatro esquinas La historia que les voy a contar transcurre en una parada de agudos sobre la ruta 74 sobre la que está ubicado un almacén y tambo llamado Cuatro Esquinas y el ingreso al pueblo de Azucena Hace algunos años, una chica joven viajaba en micro desde Tandil hacia Azucena Debido a que el micro viajaba de noche y el colectivo hacía su parada de madrugada unos familiares le dijeron que irían a buscarla al cruce de cuatro esquinas El micro llegó a la parada, siendo aproximadamente las 3 a.m. de una noche fría y oscura La chica se bajó en la garita, decidida a cruzar la ruta ya que el auto la esperaba del otro lado Al cruzar la ruta, la atropelló un auto que venía a gran velocidad y no pudo frenar al tiempo, matándola automáticamente Hoy en día, algunos camioneros y personas que pasan en sus vehículos de madrugada entre las 2 y las 3 a.m. aseguran ver a una chica vestida con unos jeans azules, una camisa blanca y su mochila parada en la garita, como si estuviera esperando a alguien Otros aferran a un avisto por la ruta caminando La gente de la zona cree que se trata del espíritu de la chica que aún espera que la vayan a buscar